Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad voy a comentar mi experiencia de todas las amenazas que podemos encontrarlo en lo que es en CCTV. En sí, nosotros queremos exponer un sistema que sea eficiente, que dure en el tiempo y que cubra todas las necesidades. Pero no es negocio ir todos los días pasando un día o una semana. Nosotros tenemos que tener conciencia y conocimiento de todas aquellas variables que pueden afectar directamente a nuestro sistema de CCTV, ya sea cámaras análogas, cámaras IP o todo lo relacionado a la parte electrónica. Se puede decir que estos son unos tips o las amenazas que atacan o son amenazas en la parte electrónica. Podemos enfocarlo en cinco puntos. Hardware, ambientales, eléctricas, mantenimiento y de software. La amenaza de hardware. Muchas veces esto nosotros tenemos porque, en resumen, cogemos o compramos los equipos más económicos. Muchas veces me escriben al WhatsApp y compran las peores marcas, las peores líneas. Entonces tienen problemas de visión, tienen problemas del sensor de imagen, tienen muchos problemas de compatibilidad, etc. Entonces los daños físicos son muchas veces, si está comprando equipo de baja calidad, son variables que no puedes, llamémoslo así, son variables externas que tú no puedes controlarlo. Por eso siempre tienes que tú como instalador o persona que se dedica a esto, y a tener los equipos que no te dan problemas. La gama de equipos que no te dan problemas. En mi caso muy particular, cuando me dicen que instalen equipos que son relativamente, que yo los considero de baja calidad, yo por lo general no le doy garantía, porque si no sería algo fuerte estar yendo una vez a la semana o cada 15 días, como yo digo, si no es Juana, es Chana, y no es negocio. Entonces, ¿puede tener daño físico del grabador? Todos estos daños del grabador, cámara, switch, eso se deben porque hiciste una mala instalación eléctrica. No tomaste en consideración la parte eléctrica, que ya la vamos a ver como otra amenaza. También, cuando escoges el cableado, muchas veces tú escoges el cableado más económico, que es el CSA, que es cobre con aluminio. Un error. ¿Por qué? Porque no tiene mucha distancia para ver las cámaras, se sulfata con facilidad, se calienta, o sea, tiene algunas desventajas. La única ventaja es el precio, que es mucho más económico. Pasar energía. Una vez me pasó aquí en Guayaquil, estaba fuera de Guayaquil, y pasé un cable porque un proveedor me dio. ¡Qué arrepentimiento! ¿Por qué? Porque ya eran las 8 de la noche y no se me encendían las cámaras. Cuando ya estaba de noche, no se me encendía. ¿Qué pasa? Que ese CSA no pasa mucho el voltaje ni el amperaje. Otro error es no... llamémosle colocarle bien los cables, ya no colocarlo bien los cables, sino lo ponemos una sola amaraña. No usar... nosotros normalmente usamos, por falta de conocimiento, las amarras, ¿no? O los sunchos, que le llaman en otros países. Pero esas amarras o sunchos, lo que sucede es que al apretarlo, nosotros hacemos que baje la eficiencia del cable. Peor si lo apretamos mucho. Entonces, uno piensa que está haciendo bien y está mal. Para lo que es cable de red, lo que es networking, se utiliza cinta de velcro. No es muy cara, es adhesiva, es como el de las gorras, de las gorras que uno se pone atrás con un adhesivo. Ese tipo de material en los cuales no te va a presionar y no va a disminuir o a mermar la calidad. Amenazas ambientales. Puedes tener... uno de los errores... bueno, veamos. Tienes extremo de temperatura, calor o frío, humedad, muy húmedo o muy seco, y puedes tener el polvo. Muchas veces, nosotros, por falta de conocimiento, pensamos que el lugar más seguro es en el tumbado, en el jigsaw, y hace un calor infernal. ¿Qué es lo que pasa? Que es demasiada temperatura y los componentes electrónicos se desueldan. Los filtros se hinchan. Entonces, eso es una de las variables que más perjudica también lo que es la temperatura elevada. La temperatura muy frío también. Por ejemplo, aquí tengo de la humedad, y eso sí me pasó una vez en un disco duro nuevo de 6 terabytes. Yo lo compré, yo lo puse, y no me funcionó, me funcionó como una semana. Cuando ya lo quise ver, lo mandé al técnico, me dijo que estaba húmedo. Claro que se... bueno, ya quiero olvidarme de esa experiencia. Pero la humedad daña la tarjeta electrónica. Es sencillo, por eso que se le pone una funda de gel. Esa funda de gel muchas veces nos viene en los discos duro Western Digital, Púrpura, en los Cigay. Pero ¿qué es lo que pasa? Que uno no lo toma en cuenta y lo bota. ¿No verdad? Uno piensa que no sirve para nada. Esa funda, yo normalmente la coloco debajo del disco duro cuando le pongo el DBR, para evitar lo que viene a ser la humedad. Las amenazas eléctricas, que es la parte más fuerte de los circuitos electrónicos, se dañan los circuitos electrónicos principalmente por picos de voltaje. Uno por ahorrar costo o compra el kit, no le ponen ningún tipo de protector y se daña el disco duro. Se daña el grabador y no encontramos cuál es el origen. Me estaban escribiendo, también creo que fue de México, que tenían un problema que las cámaras se le iba y se le venía, se le iba y se le venía. Y yo le hice la pregunta ¿Tienes regulador de voltaje? Me dice no. Entonces le dice, mídete con el multímetro cuánto está. Entonces me decía que está subí y bajaba, subí y bajaba. El subí y bajaba va a dañar el grabador. Va a dañar el grabador. Entonces eso tienes que tomar en cuenta si le vas a poner un regulador de voltaje, un UPS. El vídeo anterior expliqué cuál es el UPS que te va a permitir o es el ideal. Y sobre todo nosotros compramos las regletas o los multitomas, lo más barato. Pero no tomamos en cuenta que hay regletas, por ejemplo esta General Electric, a mí me gusta, que dice aquí supresor de pico. Recuerda lo que te daña es el aumento del voltaje principalmente. Entonces tú tienes que gastar unos dólares más o unos pesos más para que tú puedas comprar un equipo protector, por lo menos protector. Lo mínimo que debes de colocar es un supresor de pico y un regulador de voltaje. Entonces con estos puntos, sumisión de voltaje insuficiente, apagones, puedes tener ruido, etcétera. Las amenazas de mantenimiento, muchas veces nosotros cuando ya instalamos, nos vamos y tenemos que regresar, tenemos el problema del etiquetado. No sabemos cómo lo hicimos, cómo comenzamos, peor si es UTP. Entonces si tú aplicas cableado estructurado, una de las cosas del cableado estructurado es etiquetarlo, para una fácil identificación. Cinta protectora, ya hablamos del bedroom, los balloons. Yo normalmente en los balloons para evitar, a mí me gusta colocar cinta aislante en los balloons y en los DC. ¿Por qué? Porque lo protege de la humedad. Me ayuda a proteger la interferencia. Cajas plásticas en las cámaras, muchas veces yo he visto que las ponen ahí el balloon al aire. Cada uno tiene su técnica, pero eso no es profesionalismo. Puedes poner una caja plástica o una caja metálica, depende. Caja metálica para el grabador y la parte eléctrica, normalmente nosotros acostumbramos a poner todo en una caja metálica con llaves. Ahí colocamos todo lo que viene a ser la fuente, el regulador, el balloon, si le vas a poner el protector eléctrico, etcétera. Cableado se sea. Entonces muchas veces tienes que etiquetarlo de forma correcta. Por ejemplo, aquí nosotros utilizamos una caja metálica con llaves. Aquí ponemos todos los componentes y fíjense que nosotros le añadimos, le adaptamos un extractor de calor. Un extractor de calor para que el grabador le dure en el tiempo. Muchas veces los grabadores y los equipos, si son de gama media, debe durar bastante. El problema es que nosotros lo instalamos mal por ahorrar costos. Acuérdate, tienes la temperatura, tienes la parte eléctrica, que son tus variables que te van a mermar la vida útil del equipo o te lo van a dañar. Con respecto a las amenazas del software, llamémosle que hay virus que te atacan a los grabadores en los cuales te ponen etiquetas de hacker, no te aparecen las cámaras. Entonces la idea principal es poder tener el firmware lo más actualizado posible. Aquí está la diferencia que se encuentra entre un grabador, llamémosle de marca reconocido y un grabador genérico. El grabador de marca que tú pagas un poco más, como es una empresa, normalmente ellos están actualizando su firmware. Como actualizando o poniendo los parches en Windows. Ellos ven algún tipo de amenaza de algún virus, de algún tipo de que afecta a su sistema operativo y ellos hacen el parche. Mientras que los genéricos muchas veces no hay ya respuestas, no hay actualización de firmware. Para completar, esta es una pregunta que siempre me hacen que qué ancho de banda utiliza o van a tener internet, no verdad, y te dicen qué ancho de banda necesito para las cámaras. Si tienes unas cámaras 4K, perdón, tienes una cámara de 1 megapíxel, 2 megapíxeles, 3 megapíxeles, 4 megapíxeles, es suficiente que ellos tengan un enlace no menor a 5 megapíxeles, perdón, un no menor a 5 megapíxeles, está mal, a 5 megas, aquí está mal, a 5 megas, a 5 megas. Y si tienes cámaras 4K, debe de ser de 15 a 20 megas. Entonces, si vas a solicitar al proveedor y tienes un kit de 4 camaritas o de 8 cámaras y tienen de 2 megapíxeles, es suficiente tener con 5 megas. Si tienes 4K, que son 8 megapíxeles, es de 10 a 15 megapíxeles. Bueno, espero que te haya gustado. Suscríbete, nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Visita nuestro sitio web, donde vas a encontrar muchas herramientas, firmware de diferentes marcas de CCTV. Saludos.